Bueno, ahorita estamos buscando gallinas ciegas aquí en la zona donde se aplicó el producto los hongos entomopatógenos pero el choro está un poco húmedo ahorita en caso de encontrar gallinas ciegas la vamos a meter en las cajas petri y les digo que hacer para no ese día es el adulto pero ese es el adulto de la gallina ciega ¿y está vivo? sí, sí, va a salir pues parece que ahora no hay bueno, como recuerdan cuando les dije la evaluación de los plaguicidas debe haber presencia de la plaga recuerdan que habíamos encontrado también allá y no habíamos encontrado y sucedió en este lugar eso tampoco indica que había una población muy grande de gallinas ciegas entonces también hay que contemplar esa parte cuando se hace evaluación de productos lo que significa es que puede no ser realmente un problema la población es baja entonces pues no requiere de mayor control control que luego también es eso ¿no? vemos una o dos y pensamos que ya va a ser un problema pero no necesariamente ¿no? debe de haber una cantidad importante en todo el terreno, en todo el espacio para que se considere que puede realmente generar una merma y dependiendo de la plaga y dependiendo de la plaga porque como sabemos la gallina es una cuestión de varias varias variedades que no todas son dañinas ¿no? para la raíz ahorita concluimos que el hongo es efectivo eliminado de la gallina así no es cierto no, pues que no había suficiente población entonces pero esperemos que el inóculo se quede aquí porque de eso se trata también el control biológico de inocular y que quede el hongo en el suelo y no andar aplicando ciclo tras ciclo y ahorita la intención era encontrar gallinas ciegas infectadas ponerlas en caja petri para que allí espolvore al hongo y ustedes pudieran ver si realmente estaban o no contaminadas por el hongo pero pues que al parecer no vamos a tener éxito en ese sentido y mira entonces la recomendación es en esta segunda apuesta Nati, en esta segunda apuesta la recomendación es más humedad un poco de más humedad no mucho pero un poco de más humedad porque tiene varias materias seca pues si requiere un poco de más humedad y que encima le pongas el estiércol encima, sabes que es por el sol por el sol se bajaron aquí están por el sol se bajaron si es que ahorita fue que cuando las traía las andaban aquí arriba si entonces lo que requerimos es ponerle entonces estiércol o estiércol y cartón seco arriba pero si ya vas a tener la lombricompostera grande como la nuestra entonces acuérdate siempre de eso o sea el orgánico como pueda si lo pueden triturar con el triturador que vieron que compre y que ustedes pueden comprar también con ese las trituran si no así como está en el grande pero hay que ponerle estiércol siempre y hay que mantener humedad están bastante o sea están humedas pero requieren un poco de más humedad de hecho apenas le pusimos esto ayer en la tarde la seca por eso la seca bueno entonces si casi diario la estamos regando porque le digo ahí es donde nos regalemos para ir a trabajar y ahí casi si porque puede ser que por el sol se como ahorita las traían en la camioneta se buscaron meter pero este para el tiempo que te las trajiste ya debías de tener más con materia orgánica entonces creo que si es importante que le pongas el estiércol si quieres el cartón encima y la regues un poco pues no sé en términos de olor no no es un olor este preocupante o sea está bien pero si requiere un poco de más humedad y estiércol y si puedes cartón el que traen donales cartón porque les gusta mucho si o periódico papel periódico o cartón bueno entonces vamos a ver lo del viol entonces chicas ahí me echan la mano con lo del viol por favor vamos a abrirlo si por favor entonces vamos a abrir el viol ahí angélica no no apesta no apesta no apesta no apesta está bien ¿no? este sin embargo parece que el agujero afectó con la entrada de mosquitas no y inocularon y ahora hay este larvas pero no apesta o sea no sé si quieren acercarse no huele mal no huele mal se ve feo no se ve feo pero no huele mal o sea huele a fermentado si quieren de verdad oler no les estoy haciendo ninguna broma no este no huele no pasa nada con las larvas tiene que estar así ¿no? tiene que estar así ¿se acuerdan? es el de sangre ajá entonces lo que vamos a hacer es lo podemos colar lo vamos a poner en el agua ¿no? entonces lo voy a sacar y necesitamos una cubeta aunque sea de desecho ¿cuánta proporción vamos a tener? depende de a qué le vamos a aplicar ¿no? entonces la recomendación es que se cierre herméticamente y no tenga ningún espacio en donde pueda entrar este insectos ¿no? esto siempre se ve así asquerosín pero vamos a usarlo entonces aquí el problema es que tiene larvas pero en términos de de olor no hay un olor fetido ni nada quiere decir que está bien huele un poquito a fermentado pero realmente es mínimo el olor ¿no? entonces lo que vamos a hacer es mezclarlo ¿a estos árboles se le va a aplicar o a cuáles? lo podemos colar entonces no así lo vamos a aplicar lo tendríamos que colar cuando se aplique con mochila ¿no? para que la boquilla no se tape pero ahora no lo vamos a aplicar con con la espersora lo vamos a aplicar directamente a los árboles entonces para árboles de este tamaño podemos arriesgarnos a ponerle un poco más normalmente te dicen una tapa por cada litro ¿no? una tapa de esto por cada litro eso es cuando nuestras plantas son hortalizas o están muy tiernas cuando están de este tamaño nuestra posibilidad de aplicación es mayor ¿cuánto le vamos a poner a cada una de estas plantas? podemos ponerle medio medio de medio olor ¿no? ahora si son tres litros ahí ok entonces son tres litros le vamos a poner en teoría tendríamos que ponerle tres tapas ¿no? tres tapas entonces le vamos a poner tres tapas que es esta cucharita que me dio el acá titla ¿por qué le vamos a poner tres tapas? porque este es fuerte ¿no? este este es fuerte tres tapas pero este entonces así si nos da la posibilidad por el tamaño de las plantas de duplicar o de triplicar la dosis entonces la voy a duplicar la voy a triplicar entonces es la segunda dosis y la tercera dosis entonces chicas vamos a repetir la vamos a aplicar entonces puedes vaciar en esa y una vamos a vaciar medio litro mira aquí medio litro por cada planta podemos rociar desde la hoja pero garantizando que se quede en la tierra ¿no? ¿por qué rociamos en la hoja? porque realmente este biofertilizante es para hoja ¿no? lo que hace es actuar en hoja sin embargo también se puede hacer a suelo directamente ¿cómo lo hacía? ¿cómo lo puedes hacer a suelo directamente? haces un cajete ¿no? ahí le pones tu aplicación y luego puedes tapar con paja seca ¿no? con un acolchado decimos nosotros ¿no? que es como una paja seca o con lo que material seco ¿no? no tenemos ahora aspersora pero si tuviéramos aspersora haríamos incluso ahorita las dos cosas abajo y a las hojas ajá sin problema entonces este proceso que es el viol de sangre no sé si recuerdan las dosis ¿qué dosis utilizamos? 5 mililitros para fe 5 mililitros? no para el peor sí pero ¿cómo lo hicimos? ¿se acuerdan? cuando lo hicimos le aplicamos ¿qué aplicamos? sangre papaya molida piña molida el polvo de roca volcánica linaza melaza entonces justo porque no apesta no apesta porque tiene la melaza porque la melaza ayuda mucho a matar los olores y porque y porque justo porque tiene la melaza y porque tiene la piña y la papaya entonces lo que hicieron fue un proceso para obtener los aminoácidos de la sangre y eso es lo que realmente va a alimentar a la planta ¿no? los aminoácidos de la sangre que damos que era sangre de res ¿no? de rastro de res entonces lo que podemos hacer chicas a ver si si quieres ángeles vas moviendo estas para acá para que se pueden ir jalando las otras y lo que pues mira el efecto de esto es bastante fuerte entonces casi que vamos a ver nuestras plantas con un efecto de un verdor mucho más oscuro ¿no? que eso es lo que hacen estos aminoácidos porque lo que hacen es que el nitrógeno se pueda asimilar mejor entonces vamos a ver las de un verdor más oscuro y pues un poco más resistente ¿no? a todo lo que estamos viviendo en estos momentos y en caso de que pase dosis de biot no pasa nada no quema en caso de que pase si puede mostrarse un poco de la hoja quemada pero en realidad es muy difícil que mate a la planta ¿no? puede quemarla ¿qué es lo que puede ser más imprudente? que la dejes en sol que la dejes en sol ¿no? pero no porque si se les han muerto con hidrolato por el sol por el sol ¿les aplicó la verdad? el sol no eso es lo que hay que cuidar mucho ¿no? ¿cuáles son los tips de los agroecólogos chicas? muy temprano aplicaciones muy temprano o muy tarde ¿qué más? 6 horas de sol nunca aplicar cuando haya mucho sol directo no cuando haya flor nunca aplicar cuando haya flor ¿no? nunca aplicar cuando haya sol ¿no? de preferencia aplicar o en la tarde o en la mañana pero de preferencia en la tarde ¿no? y este y bueno ahí el tema con el viol es que tú tienes que ir jugando ahora hicimos duplicamos el este triplicamos la dosis porque los árboles son grandes pero si tuviéramos plantas pequeñas como hortalizas o estos mismos árboles tiernos tendríamos que haber respetado la dosis ¿de qué se trata? de que tú puedas jugar con con las dosis e ir midiendo cómo van tus plantas ¿no? cómo van recibiendo tus plantas como para árboles como de este tamaño ahí ya es lo mismo 50-50 casi ahí sí ya te puedes dar el lujo de 50-50 para árboles grandes ¿no? ahora ¿cada cuándo vas a aplicar? porque eso también es importante ¿no? no es lo mismo aplicar cada mes que aplicar cada semana ¿no? entonces la recomendación para este tipo de árboles de este tamaño es una vez al mes solamente ¿no? una vez al mes ¿qué pasa con el maíz? el maíz cuando tiene un mes es cuando lo aplicas cuando aplicas este ahí respetas la dosis ¿no? al mes vuelves a aplicar al siguiente mes la misma dosis ya el tercer mes antes de que empiece ya a filotear y eso o al cuarto mes antes de que empiece a filotear ya te puedes dar el lujo de duplicar la dosis ¿no? en el maíz se puede pero ya que esté grande ¿no? cuando están pequeños al mes hay que respetar la dosis ¿no? 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 ¿no?